Seguimos cantando dólares, seguimos cantando El sol en el sol, el sol en silencio, el campo en su sol Pero que sepas que esta noche con tu hogar, mi alma y espero LUNA DEL MAR Aquí nació LUNA DEL MAR LUNA DEL MAR Aquí nació LUNA DEL MAR LUNA DEL MAR LUNA DEL MAR ¡No me importa! 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 ¿Dónde está ese grito? ¡No me importa! 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 Y me dejé caer por tu piel, porque te amo, no me importaría, porque te enamoré, porque te enamoré, porque te enamoré, porque te enamoré. Me ha llegado a mi cariño y que te seguiré entre mi suerte de tu mano No me encontraría, moriré entre tus brazos porque te amo por soñar Muchas gracias a todos Qué manera, qué manera de terminar la primera parte de nuestra gira de California De verdad, muchas gracias Otra, otra Mañana nos toca regresar a Texas donde está 104 grados Felicidades a todos ustedes por este clima Es todo lo que tengo que decir esta noche, gracias Hasta la noche Amigas, amigos, amigos Intocable Gracias, gracias Hasta pronto, nos vemos Eso, eso, eso Así es como nació Luna del Mado